...de violación de derechos, o sea, actualmente el tema hipotecario lo hemos denunciado desde el primer día. Nosotros no hemos tenido otras demandas de mínimos para hacer frente a una situación de emergencia de desahucios masivos y de deudas ilegítimas de por vida, pero siempre hemos dicho que había un problema de fondo, que es la metanolación de la vivienda, y la estafa hipotecaria en su propio punto. Entonces, las cláusulas abusivas son una parte pequeña de esa estafa hipotecaria, pero en las cláusulas abusivas y en la cláusula suelo no se acaba respondiendo al problema, porque es que la misma hipoteca se firmó con engaño. Entonces, la cláusula suelo es una más de las cláusulas abusivas, así que nos parece un pequeño paso, de hecho que finalmente, demasiado tarde, pero finalmente, por la vía judicial, se dice que es una cláusula abusiva y que por tanto hay que anularla, lo que pasa es que es un primer paso insuficiente, no solo llega tarde, es que además nos han dicho que de momento es un efecto retroactivo. Entonces, evidentemente exigimos que eso sea con efecto retroactivo, porque estas cláusulas abusivas como la cláusula suelo sabemos que han provocado miles de ejecuciones hipotecarias, o sea, miles de cláusulas suelo han perdido todo, incluso su vida, por culpa de estas hipotecas plagadas de cláusulas abusivas, con lo cual, evidentemente, vamos a seguir luchando para que se haga justicia por todas estas personas, tanto si son afectadas por cláusulas suelo como por el resto de cláusulas. Nosotros, hasta que todo el mundo no tenga garantizado su derecho a la vivienda y tenga garantizado el derecho a ser otra oportunidad, que en este país de forma incógnita se le da a los bancos de los que les haga las personas, hasta que esa segunda oportunidad no esté garantizada, y nosotros vamos a seguir perseguiendo todos y cada uno de los casos. Gracias.